Bueno, ya hace un rato que estamos acá, primero tuvimos una reunión de trabajo con el intendente, con su equipo, con el diputado nacional Edgardo de Petri, luego fuimos a la Universidad de Lanús, fuimos recibidos por su rectora Ana Jaramillo, donde hablamos del presente, de la educación pública argentina, de la evolución que ha tenido estos años, y luego fuimos al aula magna a exponer sobre lo que ha sucedido estos años en la Argentina, desde el punto de vista económico, laboral, y pudimos tomar contacto con no solo los jóvenes, que eran muchos, sino también con la comunidad educativa, el sector académico de la universidad. Sí, hoy estoy en Lanús, el día viernes tenemos que estar en Corrientes, el sábado en Mendoza y el domingo en Chaco, invitado por el compañero Capitanich, que va a hacer una reunión partidaria ahí en Resistencia. Lo primero es un gobernador sumamente exitoso, así que Entre Ríos muestra por sí solo lo que ha hecho nuestro querido Sergio allí en esta provincia hermosa, pero particularmente estamos en un tiempo político donde se vienen definiendo quién es quién en Argentina, quién defiende qué proyecto, y atrás de qué coherencia cada uno está. En este caso, Sergio Urribari para nosotros representa de verdad, alguien que ha tenido coherencia, lealtad, que siguió a pie juntilla la estrategia que llevaba adelante Néstor Kirchner y ahora Cristina, y demuestra también que con su gestión, con sus convicciones, y con su forma de caminar entre todo el pueblo en general, me parece que está marcando el futuro que todos los argentinos queremos, darle continuidad y profundidad al proyecto que inició Néstor y que continúa Cristina. Estoy acompañando, todos los compañeros que nosotros entendemos han tenido esta lealtad y este compromiso son parte de nuestro propio espacio, y Sergio es eso para nosotros. Nosotros sabemos que Sergio ha empezado con toda la fuerza, aquí el gobernador está caminando todo el país, los demás los vamos a ir viendo, por supuesto que queremos que todos los que intenten representarnos como frente, como movimiento nacional, popular, tengan las mismas convicciones que Sergio nos viene demostrando a todos nosotros, así que que sean los que quieran, después veremos.